¡Un perrejo duro! Un perreo duro, 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 duro Un perreo duro, duro, duro Hoy venimos con una sesión de grabación bastante tocha Literalmente muy tocha Venimos con una sesión que tú dices Prepárate que se viene la morena, ¿vale? Literalmente voy a reaccionar a una canción Aunque no me espero en mi vida Como va a ser, vale, no me la espero Pero bueno, espero que os guste, vale, literalmente No sé, vale, va a ser como En plan, pan, llego, digo, esto que es Y me voy, vale, literalmente Entonces, bueno, chavales, lo único que Espero es que os guste, vale, vamos a ver un poco Del perreo de nuestro papi Pero bueno, vamos a darle de una Os lo doy en serio, no os voy a hacer esperar Y nada, si os gusta, soy nuevo, de verdad Si le like esa suscripción os agradezco muchísimo, seguidme por mis redes Sociales, inclusive Instagram Que tenéis ahí también los avances de mi música Que voy sacando poquito a poquito, así que nada Muchísimas gracias a todos y tiramos con el vídeo de una Sin haceros esperar, mira, mira, mira 3, 2, 1, tiempo Vamos a ver que es esto, vale Literalmente, en plan, vamos a Observarlo, voy a ver un poquito lo que es esto Así lo voy a poner voluminado Y vamos a ver, vamos a ver que es esto, no Por donde te doy el volumen, que eso es una cosa que tú dices Vale, 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 correcto, vamos allá, silencio Hasta ahora Yo Alex Martini Papi Gaby Desde el pantano del perreo Es que esto es en plan ¿Tú quieres flipar? Pues mírate esto, ¿vale? Ya llevo el representante Presentando el perreo más brillante Vengo del pasado De los tiempos de antes Subete a mi nave Tengo algo que mostrarte Un perreo sucio De esos que lo parten Estarte Hasta en lo oscuro Sin fin Rápido y pequeño Como el Rayo McQueen Tú eres mi queen Yo soy Krelin Tú eres mi queen Yo soy Krelin A ver, la verdad Es que la posición que se ha quedado Yo también le daría Lo que es darle Yo le doy O sea, así literalmente Yo lo digo y digo A este tío le como el ojete Le dan Le dan Me gusta, tío Además el escenario que han elegido Nos han montado Un videoclip que tú digas Dios santo de mi vida Dan intento hacer entre lo más profesional Lo más casero posible Y eso me está gustando, tío Porque se nota realmente Vamos a empezar a hacer esto Vamos a ver qué tal le gusta a la gente ¡Pam! Temazo Literalmente Esto se pega en discoteca Hazme caso, papi Hazme caso Un perreo Un perreo Un perreo Un perreo Dios Eso es buenísimo A ver con qué va a pesar ahora Porque esto sí que no se veía en Instagram Vamos a ver Ah, que hacen una canción dos en uno Que cambian el beat ahora Vale, hijo ¿Qué está pasando aquí? A ver Un perreo duro Duro contra el muro Como Edgar Casillas Te lo hago seguro Tú eres mi Pokémon Yo te capturo Te hago mi conjuro Pa' que lo bailes duro Duro, duro, duro Pa' que lo bailes duro Duro, duro, duro Duro, duro Pa' que lo bailes duro Duro, duro Este efecto está guapísimo Mira, mira Qué cojones Está loco, eh Tremendo Duro, duro Pa' que lo bailes duro Duro, duro Pa' que lo bailes duro Duro, duro Duro, duro Pa' que lo bailes duro Duro, duro Siente aquí Dentro de ti Martini tú está aquí Y lo hacemos así Siente aquí Dentro de ti Por encima de ti Do you want me Te imaginas Vas Boni por Papi Gaby Como tú y digo A la piscina que nos vamos Literalmente Tu DJ Martini Siente el feeling Sabes que nosotros Lo hacemos bien Chilin Ando con Papi Gaby Somos los más puros Te suelto la pista Los temas más duros Yo no sabía que los productores También le daban duro Coño Vamos a empezar de nuevo Tu DJ Martini Siente el feeling Sabes que nosotros Lo hacemos bien Chilin Ando con Papi Gaby Somos los más puros Te suelto la pista Los temas más duros Ey Como Como Es clave El fondo O sea El duro 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 Pero es que luego No sé qué tipo de instrumentos Ha hecho la vaina De detrás Tío Es clave Esta mierda Es muy clave Cada vez Cada vez le están entrando Más cosas a la base Y eso me está poniendo Muy enfermo Para que lo bailes Duro De vida libre Para el mundo Ale Martini Y no es la bebida Oye La verdad Ni tan mal Así os lo digo Esta canción Tú te la pones Y dice Un perreo duro Y se te pega Y se te pega Grandes olidas ahí Representando Hombre Putos anuncios Vamos a ver Que nos quiere decir Este señor Encima En español No Pedazo de Bueno Espero que os haya gustado La reacción Reacción rápida Sencilla Facilita Tremendo tema De verdad Dejar todos los likes posibles Para que esa gente Reviente Y nada Si ves el vídeo Uno de los dos Te lo prometo Que es que me cojo Y me tiro por el puente Pero bueno Que Buen tema Sinceramente Buen tema Y nada Espero que eso Que os haya gustado Si sois nuevos Dejar ese like Y ya sabéis Todas las redes sociales Están por aquí abajo En la descripción Y nada Nos vemos como siempre En un próximo vídeo Gente Un besazo